La selección mexicana femenil sub-17 se convirtió en la segunda finalista del Mundial Uruguay 2018 de la categoría, al vencer a su similar de Canadá por marcador de un gol por cero. Con gol de penal de Nicole Pérez, al minuto 25, la selección azteca se adjudicó el segundo cupo en la final donde enfrentará a España, que venció 2-0 a Nueva Zelanda en la otra semifinal. Mónica Vergara, entrenadora de la selección femenil sub-17 de México, reconoció que la final contra España será una difícil prueba para sus futbolistas, quienes tendrán que dejarlo todo para ganar. El representativo mexicano disputará la final del Mundial Sub-17 el 1 de diciembre en contra de España, rival al que buscará vencer para coronarse por primera vez en la historia de este certamen, Notimex.